¡Gracias! 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 Antes que nada déjenme decirles que no están borrachos. Así tengo la cara. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todos bien? ¡Bien! ¿Todos son de aquí? ¡Sí! ¿De aquí del teatro? ¡No! ¿De dónde vienen? ¡Pachuca! ¡De Catepec! ¡Puera, te pedí! Silencio, comando a desalojar el recinto. ¡Ah, no! Ese exenio ya pasó, ¿verdad? Este... A ver, vamos a organizarnos. Esto no es... Donde va pasando el dedo me van diciendo. ¡Uy, qué lejos! No, ¿de qué parte? De la provincia de México. ¡Montepec! ¡Oh, que di uno por uno! ¿De Catepec? ¿De Catepec? No, pues sí está lejos. A patas sí está lejos. A ver, ¿dónde más? ¡De Monterrey! ¡De Monterrey! ¡Tan bonito Monterrey! Sus casas, su gente, sus perros. Bueno, y ahí no hay mucho perro porque hay mucho cabrito, ¿verdad? Pero... ¿De dónde más? ¡De Guajajaja! ¡De Sonora! ¿De Sonora? ¡Tan bonito Sonora! ¡Sonora, querida! ¡Verde! ¡Verde como... Bueno, con lentes verdes se ve verde. ¿Quién es de Zacatecas? ¡Ajaca! ¿De Oaxaca? ¿De Oaxaca, California serán? No, yo voy a Baja California, sobre todo en diciembre, a parearme. No, ¿quién es Zacatecas? ¿Son Zacatecas? ¿De qué parte? Yo sé que todo el cuerpo, pero de... ¿De Villanueva? Yo soy de Juanaldama, Zacatecas. Tan bonito Juanaldama. Igual de verde. ¿Y acá de este lado? ¡Veracruz! ¡Veracruz! No, espérate, Veracruz. Como decía el flaco de oro. Veracruz, rinconcito donde hacen su nido las olas del mar. ¿De dónde más? ¿De Michoacán, de Michoacán? Michoacán. No, señor, no es. Entonces, ¿hay alguien del extranjero? ¿De dónde? Pachuca la ve, Rosa. ¿En qué parte del extranjero está Pachuca? Tan bonito Pachuca. Sus casas, su gente. Hay perros. No, no hay perros, hay tunzos allá por Pachuca. Bueno, es que... Bueno, ya para empezar, déjenme decirles que a mí me da mucho miedo subirme al escenario porque... Llevan tres que rompo. Digo, no es malo ser, no tiene una ventaja. Es difícil que lo manden a uno por un tubo. A mí nada más me queda el drenaje profundo de la Ciudad de México, así que no hay bronca. Bueno, o sea, hay bronca porque en época de lluvias amanezco por el canal de Chalco. Es que esto de la gordura empezó desde que yo era muy chiquito. Cuando yo nací, en lugar de sacarme de mi mamá, más bien me la quitaron de encima, así. Luego, como nací tan grandote, pues el doctor aprovechó para tomarse una fotografía como premio de pesca. Así, ¡Órale! Ya luego entre el doctor y el anestesiólogo me llevaban a los cuneros, arrastrando. Fue la primera vez que le dieron a un niño una cuna matrimonial. Un rato después empecé a llorar, estaba llore y llore, estaba llorando. Así que lloraba yo de niño, ya más grande, lloraba yo así. Pero el niño, sí. Estaba llorando, llorando y llorando. Y él salió, ¡Wah! ¡Wah! Y ¡Wah! Hasta que llegó un pediatra a revisarme. Y era un pediatra porque venía. Llega el pediatra de la desacaso. De este sí no sé de qué se acordó. ¿Cómo se? Llega el pediatra de la desacaso. Llega el pediatra de la desacaso. Y voltea para abajo y dice, ¿Y si acaban hecho la criatura o la placenta? ¿O son gemelos? Dicía, no, mire, Tiene, 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 tiene la baba partida. Ah, no, está al revés. Me da la vuelta, se pone el estetoscopio para revisar y empieza a revisarme. Y yo seguía llorando ahí. ¡Oh, ah! ¡Oh! Y dice, cállate, que no me dejas oír. Llega el pediatra de la desacaso. Y dice, dis, 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 dis. ¡Oh! Todo me sale, ¿verdad? Y aparte la pones así, dis, dis, dis. Dis, 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 señorita. ¿Por qué está llorando esta cosa? Dice la enfermera, pues, no sé, lo acaban de traer, acaba de nacer. Dice, ay. Dice, no, pues, está sano. Lo que tiene es hambre. Y todas las enfermeras, ay. Pero buena onda, entre tres enfermeras me cargaron, me llevaron al cuarto donde estaba mi mamá, abrieron la puerta y le dijeron, señora, le tenemos al niño a que coma. Y en lugar de darle el pecho me dio un paso para el restaurante. Pero sí me quería mucho llamar. Y luego cuando conocí a mi papá, lo conocí en los cuneros. Cuneros. Luego, ¿por qué me...? Luego, luego lo clasifica. Dije cuneros. Estaba en los cuneros. Ahí está mi papá pegado en el vidrio, así. Yo me di cuenta cuál era mi papá porque era el único que estaba llorando, los demás estaban felices. Hasta había un cuate cobrando la entrada. Y un señor se le pasa atrás a mi papá y le dice, disculpe, señor, ¿cuál es su niña? Y dice, ¿alcanza a verle leer de cunas que están ahí atrás? No, lo que la tapa es mi hijo. No, pero sí me querían mucho mis papás ahí en el hospital. Luego, en ese hospital, a todos los niños que nacíamos ahí, antes de salir del hospital, a todos, nos hacían la circuncisión. Y yo no fui la excepción. Nada más que a mí la circuncisión me la tuvo que hacer un cirujano plástico. Y me la dejó así. Luego ya. Nos fuimos a la casa. Lo primero que aconteció en mi hogar fue que tuve que empezar a caminar a los dos meses, porque mi mamá cernió de tanto rodarme. Y mi papá, para ayudarme a caminar, me hizo una andadera con una de esas lavadoras redondas viejas que había antes. Como tenía rodillas. ¿Verdad que eran de esas? Es que tenían rodillas. Nada más le sacó lo de en medio y me metí a mí. Y andaba yo. En la andad, rompiéndole todos los muebles. Y ¡paf, pum! Los muros. Hasta que me sacaron al patio. Bueno, primero sacaron el coche porque no cabíamos los dos. Un día alguien dejó la puerta de la calle abierta y que me salgo. Y mi papá se asustó muchísimo. Decidió sacarme un seguro de vida. Por daños a terceros. Es que siempre se preocupaba mucho por mi seguridad. Un día íbamos para Cuernavaca. Íbamos por Insurgentes, ya casi para agarrar la carretera. Y mi papá muy contento ahí manejando. Se le empareja un agente de tránsito así. Un poncho Aurelio cualquiera. Le dice, papá, dice, hágase a la derecha. Mi papá lo vio ahí listo así. Si no sea güey, con todo el camioneta, güey. Se orilló a la orilla. Y lo que le digo es que se preocupaban mucho por mi seguridad. Siempre que salíamos a algún lado, que íbamos a la carretera, le decía a mi papá, a mi mamá, manda al niño para atrás. Y mi mamá le decía, no, tráetelo aquí adelante. ¡Que manda al niño para atrás! Tráetelo aquí adelante. ¡Que mandes para atrás al niño! Y ahí voy para atrás. Lo bueno es que teníamos una pico. Nos pararon. Se baja el agente de tránsito. Yo lo veía inmenso, un agente inmenso. Se baja de la moto y las de acá. ¿Qué cosa trae allá atrás? No es cosa, es mi hijo. Y la p*** que trae adelante es su mamá, ¿no? No, pero sí me querían mucho mis papás. Muchas veces me llevaron al campo, pero yo siempre encontré la manera de regresar a la casa. Una vez me llevaron a un zoológico, pero yo siempre encontré la manera así. Me llamaron a un zoológico y me dijeron, ya están completos. Mejor porque no lo llevan a un programa infantil. Y me llevaron a un fantástico animal. Y luego cuando tuve lo suficiente, con mucho trabajo de mis padres, me metí en la escuela primaria de paga. Y fue con mucho trabajo porque la puerta era muy chica, no por la paga. Luego no podía entrar. Ya me dejaron ahí adentro y al mediodía, como no me pudieron sacar, pues me dejaron seis años ahí adentro. A mí me gustó mucho la primera porque ya aprendí jugando, jugué aprendiendo. Yo me acuerdo que jugaba con mis amiguitos. A la víbora, víbora, de la mar, de la mar. Donde mis amiguitos eran la víbora, yo era la mar. Les hacía olas y los ahogaba. Con el plan de N3 y toda la cosa. Y luego en esa escuela, en las fiestas patrias, me encantaba porque siempre hacíamos un desfile con carros alegóricos a todo alrededor de la colonia. Yo siempre salí en un carro, con motivos mexicanos, así de las fiestas patrias, y yo salía de guerrero, así. Pero todo el estado de guerrero completo. Por aquí tiene Acapulcos y Guatamejo. Y más abajo, Punta Diamante.